¡Hola mis Grunlites! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Super Mario 64. ¡Hola mis Grunlites! ¿Puede salir la anguila a jugar? ¡No me gusta este nivel! ¡Odio los niveles de agua! Y aparte el manejo ahora es un poco extraño porque si le doy para arriba me voy para abajo y si le doy para abajo me voy para arriba. Es algo perturbador ahora. Bueno supone que tengo que hacer que esa anguila salga y tratar de agarrar la estrella de su cola y todos sabemos que pasó la última vez que lo intenté. Me morí, morí ahogado. No, anguila mala. Vamos, sal. Ok, no sé cómo eso no me dio. Ok, eso ya me dio. ¡No! ¡La estrella! ¡Ay no, no, no! ¡No me voy a morir! ¡No! ¡No! ¡Mario llega a la superficie! ¡No! ¡Ah! 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 Ok. Nada más comenzar ya me iba a morir, hermosa y no me gusta. Hay una anguila gigantesca. Ah, anguila. Amiga anguila. Venga, anguila. ¡No, desgraciada! ¡No huyas de mí! Bueno, puedes escapar de mí, pero dame esa estrellita que tienes en la colita, please. ¡No, desgraciada! ¡Dame la estrella! ¡No, déjame la estrella! ¡Lo conseguí! ¡Se la quité! ¡Se la quité! ¡Venga! ¡Rápidamente, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos! ¡Llega la estrella! ¡Por fin la conseguí! Casi me muero de nuevo. ¡Pero lo he logrado! ¡Ay, Dios, qué horror! Bueno, vamos al siguiente nivel. ¡Tesoro de la cueva del océano! Ok, creo que todos sabemos dónde está este, ¿verdad? ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Vamos, Mario! ¡Nada! ¡A toda velocidad! ¡Pum, pum, pum! ¡La anguila está afuera! ¡No! ¡Alejate de mí! ¡Cosa satánica! ¡Oh, agarró una vida sin querer! ¡Ok! ¡Venga, vamos a la cueva! ¡Tenemos que usar nuestros poleles! ¡Venga, Mario! ¡Tú puedes! ¡Ah! ¡Me cayó el pilar de la destrucción! ¡Ah! ¡No sé cómo eso no me dio! ¡Ah! ¡Tasqueté! ¡Los pilares me quieren asesinar! Ok, a ver, ¿cómo se cambiaba la cosa de las cámaras? Vale, a ver, aquí hay cuatro cofres. ¡Ah! ¿No era este? ¡Ah! ¿No era este? ¡Eh! Primero. ¿Tú eres el segundo? ¡Ah! Entonces supongo que tengo que volver en plan... ¡Eh! El primero y tú eres el segundo, tal vez. ¡Eh! ¡Ya llevo dos! ¿Tú serás el tercero, ahora sí? Tercero. ¡Ajá! Y tú eres el número cuatro. ¡Dame la estrella! Gracias. ¡Here we go! Estrella número 19. Tesoro de la cueva del ozano. Gracias. ¡Vamos a la siguiente! Monedas rojas en barco flotante. Ok, toca recolectar las monedas rojas. A ver, ahí veo una. Al menos está cerca. Bueno, si no fuera yo tan especial, estaría más cerca. No, 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 no. Quiero subir. Gracias. Pero, Mario... Deja la borrachera, por favor. Gracias, Mario. Que ocupo esta vista de acá. Poink. ¡Hel Julesilver! A ver, a ver... Recuerdo haber visto alguna estrella roja por acá abajo, tal vez. Tú tienes al... ¿Ustedes sientan alguna estrella roja? Conchitas. Dejas ver tu ser. Sí, una moneda roja, lo sabía. ¿Y tú qué me dices? No, yo no tengo, pero te slapeo. Vale, vale. Qué agresivas son las conchas. Eh, esa tiene otra. Muy bien, llevo tres. Ok, 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 ok. Ajá, lo logré. Ah, no, 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 no. Cámara, por favor, no me traiciones. Creo que por acá no hay nada. Creo que tenía que hablar con el... El bicho es la bomba roja para que me activase el cañón, tal vez. Ey, habla conmigo. Hola, prepararé el cañón para ti. Listo, para dispararte, vamos. Salta dentro del cañón. Eh, lo sabía. Ahora me voy por acá porque no quiero meterme en el agua. La verdad es que no quiero meterme en el agua. Es horrible. Venga, Mario. Que creo que había una moneda roja, si no me equivoco. Por ahí arriba. Por algunos de sus pilares. Creo que había alguna estrella roja. Ah, no sé, tal vez me lo estoy inventando. ¡Argh! Bueno, igual no, no, ni siquiera acerté. Entonces da igual. Hmm, tengo que subir ahí al barco. Ok, se ve que hay dos estrellas rojas. O una, no sé. Bueno, plataforma nunca se me dio bien. O quién sabe, tal vez sí. ¡Ey, hay una moneda roja! ¡Ey, la necesito! ¡Vamos, concha, dámela! Concha, concha, concha. Dame tu alma. Gracias. Y ahora me voy, me voy, me voy. No, me gusta estar bajo el agua. Odio los niveles de agua. Me provocan traumas mentales. Venga, Mario. Nada, 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 nada. Nada más rápido. Mario, ¿por qué no nada, desgraciado? Ah, gracias, Mario, por nada. El manejo es un tanto raro. ¿Qué? 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 Ajá, lo conseguí. A ver, necesito empujarme y darme impulso. Darme impulso. A ver. Un poco que cuando esto esté... ¿Sabes qué? Doble salto y ya está. ¿Qué? Técnica número 808. Salto, saltito, saltote. Ok, el mundo no quiere darme. Gracias. Ah, me estaba demorando demasiado. Moneda 6. Moneda... Moneda 7. 7. ¿Dónde está la octava moneda? Moneda... 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 A ver, ocupo... Vista panorámica, por favor. A ver, no se ve por ahí. Vale. A ver, vamos a revisar de nuevo. Solo por las dudas. Ok. Ah, no, lo intentamos. Eh, ahora... ¿Dónde está la última moneda? He revisado ya... Ah, de hecho, aquí está. Hola. Monedita. Te estaba buscando. Ah, no, tengo que volver al barco. Qué horror. No, ¿por qué el barco? El barco de la muerte. Ah, logré subir a la primera. Me sorprende. Poink. Ok. Ok. No, Mario. ¿Por qué? Lo estabas haciendo bien. ¿Por qué me haces esto? Los fails en el mundo del agua. Ah, dolor y agonía. No, Mario. ¿Por qué no te quedaste agarrado? Dolor de nuevo. Ay, Dios. Voy a estar así media hora hasta poder llegar de nuevo al barco, ¿verdad? No, yo creo en mí mismo. Wow, 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 Mario, por favor, por favor. Gracias, gracias por no... ¡Caerte! Gracias por no hacer nada raro. A ver, no... Listo. ¡Eh, estrella viene por ti! Estrella. ¡Eh, estrella número 20! Fabuloso. Uf, me costó bastante. Hice 34 monedas. Vale. Siguiente estrella que vamos a buscar ahora. Disparate a pilar de piedra. Ok, supongo que será la cajita que se veía desde el barco. Supondré que para llegar a ella tendré que dispararme a los pilares que están ahí. A ver, debe ser exactamente... Exactamente ese de ahí. ¡Ya me tiro! ¡No, me tiré demasiado! Y ahora llego al... Al... Al barco. ¡Ah, gracias mundo! ¡Ah! ¡Yo por encima me tiran! ¡Qué descaro! Bueno, tocará regresar de nuevo. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Podría ir nadando lo normal, pero no. Siento que sí le voy picando a nada más rápido, supongo. Venga, Mario. Tú puedes. No te vuelvas a caer, por favor. Tírate, por favor. Ok. El punto era perfecto, solo que... Un poquito más abajo, tal vez, así. ¡Eh, lo logré! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Tengo mello. Tengo... Mello. Vista, no te me pongas así. ¡Ah! ¡Lo logré! ¡Eh! ¡Otra estrella para mí! ¡Aña! ¡Estrella número 21! ¿Me quedará alguna otra misión acá? ¡Dispárate al pilar de piedra! ¡Ué! A través de chorro corriente. Oh, creo que aquí no puedo hacer nada. Creo que ocupo, si no me equivoco... Eh... La gorra de metal o así, si no me equivoco. Si no mal me equivoco, ocupo una gorra. Que es la de metal. O algo así. Ahora vamos a terminar completando el... Lo de acá, lo de... Lo de pitch. Que si no me equivoco, creo que si voy a más velocidad... Eh... Puedo llegar a conseguir una estrella extra en este sitio. ¡Ay, yo el silver! ¡Yay! ¡Viva la vida! Tengo que ir súper rápido. Sin matarme. ¡No, Mario! ¡Te dije que sin matarte! No, me niego. Tengo que hacerlo. Y después voy a ser una estrella más, este... En el mundo del agua. ¡Venga, Mario! ¡Lánzate a la aventura! Mario, sin matarte, por favor. ¡Venga, Mario! ¡Lánzate! Aquí ya no te puedes matar, creo. Creo que era antes de 20 segundos o así para completar. Ah, sí, era antes de 20 segundos. Bueno, ya que me tendré que conformar con... El premio de consolación. La estrella que ya conseguí antes. Ah, tenemos que intentarlo. Creo que era 20 segundos o así lo que tenía que hacer para conseguir esta estrella. Sí, 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 sí. Lo que me digan. Que no, que yo necesito... Necesito ir rápido. ¡Venga, Mario! ¡Hide your silver! ¡Vamos, Mario! Con super velocidad. ¡Venga! ¡Venga, Mario! ¡Más rápido! ¡Venga, Mario! ¡Venga, Mario! ¡No! ¡Me quedé cerca de nuevo el dolor! ¡No me niego! Sí, como sea, pero yo necesito esa estrella, aunque sea lo último que haga en esta vida. ¡Venme mi estrella! Sé que me dan una estrella más si hago menos de 20 segundos o por ahí. Entonces, Mario, ¡lánzate de panza! Y ve a toda velocidad. ¡Venga, Mario! A toda velocidad, se ha dicho. ¡Toda velocidad! ¡Toda velocidad! ¡Lo logré! ¡Sí, era 20 segundos! Pero siempre me atrasaba por unos cuantos milisegundos. ¡Eh! La tercera fue la vencida. ¡Paparapam, papam! Ok. Y ahora tengo que volver a ir acá. Vamos, mundito, ábrete. Y si me equivoco, creo que había una... ¡Ajá! Había una entradita aquí. ¡Venga, Mario! ¡Escálala! Esta no era la entrada. Entonces, la de acá. ¡Venga, Mario! Creo que era esta. ¡Yep! Que es de conseguir las monedas rojas en este sitio. Hay cuatro acá, obviamente. Y ahora habrá cuatro abajo. ¡Venga, Mario! ¡Sí se puede! ¡Venga! ¡Venga, dame mi moneda roja! ¡Gracias! Ahora vamos tranquilamente. Voy a mantener pulsado el botón A. Música de niveles de agua. ¿Cómo odio los niveles de agua? Sí, me van a escuchar quejarme de cuánto odio los niveles de agua. Pero es que nunca me han gustado en ningún lado. Eran traumas mentales. Y por último, la moneda roja que se encuentra por acá. ¡Y voilà! Estrella dorada. Deme mi estrellita, por favor. ¡Here we go! Estrella número 23. ¡Gracias! Bueno, y podemos ir a hacer una misión ya del siguiente mundo. ¡Yay! Bueno, a la siguiente puerta, por así decirlo. Creo que Twat me daba una estrella en algún momento de la vida. Twat, a ver, háblame. Twat, habla conmigo. ¡Alegre verte, la princesa Joy! ¡Buenos dos, los hermanos casinos! ¡Por favor, recupera cuatro cuadros en mi piso! ¡Ok! No, este Twat es egoísta y no me da nada. ¡Pero bueno, es hora de iniciar el siguiente mundo! Me pide tres estrellas, pero yo ya tengo 23, lo cual es un poco triste. ¡El mundo de la nieve! ¿Para el Twat que estaba por esta zona? Acá había un Twat. Mmm, no, me lo estoy inventando yo y el Twat es un fantasma y es producto de mi imaginación y nunca existió. Yo recuerdo que había un Twat, pero vale, si mi imaginación me dice que el Twat nunca existió y es producto de mi imaginación, de acuerdo. El ángulo de la cámara me trauma. Afuera del tobogán. ¡Ah, no, se me equivoco! Simo del monte nevado, fíjese en el ambiente resbaloso. Por favor, entre a la casita primero. Hay indicaciones de cómo conseguir la primera estrella. Aquí está. ¡Yepa! ¡Me tiró el suicidio! ¡Necesito esa moneda azul! Gracias. ¡Argh! Vamos con calmita y paz chiencha. No nos vamos a morir o así. Por ir todo rápido. Creo que había un pasadizo secreto por aquí. Ajá, aún lo recuerdo. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah, el mareo! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡El dolor! ¡Ah, ah, ah! ¡Au! ¡Ah, ya había algo! Y no lo agarre. Bueno, da igual. ¡Eeeh! ¡Estrella pa' mí! ¡Para-para-pam-pam! ¡Estrella 24! y nuevo récord gracias y es hora de volvernos a meter al cuadro para ser una estrella más pingú perdida a llevarle el pingüinito que se me equivoco que recuerdo que también jugado mario 64 vamos pingüina llévame al estadio que viva la vida vamos pingüinito y ahora voy de reversa de reversa vamos de reversa vamos pingüino muñecos de nieve por favor déjenme pasar por favor gracias me atacó no pingüino desgraciado coronavirus no te me vayas sabes que te voy a matar después de esto ¿verdad? aj, 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 aj aj, aj fiction suicidio no, no pingüino no te suicides Al menos no aún Toma, quita tu pingüinito Eh, desgraciado Toma Encontraste a mi preciosa, preciada, preciada bebé ¿Dónde estabas? ¿Cómo puedo agradecértelo, Mario? Oh, tengo esta estrella Tómala con mi eterna gratitud Gracias O sabes que tu hija casi hace que me maten Los hombres de nieve, ¿verdad? A ver, tenemos un pingüino Y un acantilado, todos sabemos que va a pasar ¿Verdad? Soy una mala persona No te preocupes, pequeño pingüinito Yo te salvaré Ay, se cayó al abismo ¡Qué triste! La, 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 la Se murió el pingüino Soy mala persona Ay, Dios, me encanta Bueno, guardar y continuar Ok, creo que han sido demasiados asesinatos a pingüinos inocentes En este capítulo Y bueno, mis grandes Espero que les haya gustado mucho este capítulo de Super Mario 64 Ya saben, si fue de su agrado Pueden apoyarme siempre con un bonito like, comentario También suscribiéndose Recuerden que pueden compartir este video con sus amigos Para que la familia de Gronlite sea creciendo cada vez más Y tengamos mucha más diversión Recuerden que en la descripción siempre les dejo el canal de mi novia Porque ella es adorablemente tierna y kawaii Junto con el canal de algunos amigos Y entre otras cosas varias por si les interesa Y pues sin más que decir Se despide aquí su amigo Arcanine Swift Y os veré por un próximo video Adiós mis Gronlites Sayonara No me he metido en el entrero Chao